El general del ejército en retiro, Humberto Ortega, permanece en el hospital militar con el cuidado de especialistas en cardiología, pero bajo total aislamiento, confirmaron fuentes vinculadas a ese centro médico. La condición de salud del ex jefe militar es delicada pero estable y se mantiene bajo constante monitoreo médico, dijo una de las fuentes a Confidencial. El área del hospital está prácticamente en control de la contrainteligencia militar y la policía, y el personal maneja su información bajo absoluta confidencialidad. El 11 de junio, la policía trasladó al general en retiro al hospital militar. Ortega Saavedra, de 77 años, fue ingresado con síntomas de un infarto cardíaco, sufrido en su residencia, donde estaba bajo casa por cárcel de facto desde el 19 de mayo, tras asegurar que si Daniel Ortega muere, no hay quien asuma su sucesión dinástica. Varias zonas de Managua colapsaron esta semana por las lluvias. Habitantes de la capital reportaron calles inundadas, tuberías de aguas totalmente llenas de basura, carros arrastrados por las corrientes y cauces rebasados. Las zonas más afectadas fueron los barrios El Paraísito, El Riguero, las cercanías de la Rotonda Cristo Rey, la pista El Dorado y un sector del Mercado Oriental. Para los próximos ocho días, se pronostica un nuevo temporal lluvioso. Nicaragua exportará menos café, leche, productos marinos y frijoles en 2024. El Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio, publicado por el Banco Central, confirma el pobre desempeño de las exportaciones nacionales en 2023 y pronostica nuevas caídas en los sectores pecuario y pesquero. En 2023, las exportaciones agrícolas, pecuarias, pesqueras y de la industria Conexa en Nicaragua sumaron 2.928.9 millones de dólares, ligeramente por debajo de la meta proyectada y casi un 1% menos que en 2022. Pese a la caída, se espera que esas exportaciones cierren en 2024 por encima de los 3.000 millones de dólares. La industria nacional de camarón de cultivo está en crisis y sus números seguirán cayendo en 2024. Esta caída sistemática ha provocado el cierre de granjas camaroneras en el Pacífico y ha obligado a empleados y empleadores a buscar otros trabajos o una segunda ocupación. En 2023, se produjeron 42.1 millones de libras de camarón de cultivo, con una caída superior al 39%, según datos oficiales. La previsión para 2024 es que la producción caerá otro 39.9% para cerrar en 25.3 millones de libras. El Consejo Nacional de Universidades fue despojado de un 56% de su partida presupuestaria para 2024. La reducción supuestamente obedece a un intento de cumplir con la promesa de educación universitaria gratuita. Sin embargo, solo cuatro de las cinco nuevas universidades que creó la dictadura con la confiscación de otras almas mater, recibirá una subvención y dos de ellas obtendrán menos del monto que recibían en los campus anteriores. El CNU ha sido el brazo represor de la dictadura en las universidades y pasó de tener un presupuesto de 866 millones de Córdobas en 2023 a operar con solamente 384 millones en 2024. El sector privado ha sido el más golpeado con la ruptura de las relaciones diplomáticas de Nicaragua con Países Bajos, con una reducción de más del 83% de los préstamos y donaciones recibidos en 2023. El sector privado solo recibió 39.1 millones de dólares en 2023, muy por debajo de los 235 millones de dólares de 2022. Países Bajos ha sido el mayor cooperante bilateral del sector privado en la última década, pero las cifras comenzaron a caer después de que Daniel Ortega ordenó la ruptura diplomática en septiembre de 2022. En Italia concluyó la cumbre del G7, que reúne a los mandatarios de Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Japón, Canadá e Italia. En su declaración final, el G7 demandó a Hamas que acepte el acuerdo de alto al fuego e instó a Israel a limitar su ofensiva en Rafa. Además, demandó a Irán que ponga fin a su escalada nuclear y las actividades de enriquecimiento de uranio. Igualmente amenazó con medidas nuevas e importantes si Teherán sigue apoyando a Rusia con misiles balísticos y otras tecnologías en la guerra contra Ucrania. Una advertencia similar dio a empresas de tecnología y entidades financieras de China que apoyan a Moscú. Sobre Pekín, el G7 también expresó su preocupación por las prácticas comerciales injustas. De regreso a Nicaragua, la dictadura orteguista ha contratado nuevos préstamos con China por más de 567 millones de dólares en menos de seis meses. Economistas consultados por Confidencial aseguraron que esa deuda y la política de endeudamiento de la dictadura compromete el futuro de las nuevas generaciones que tendrán que pagar esos préstamos y los altos intereses a los cuales fueron pactados. La deuda pública de Nicaragua ya supera los 10 mil millones de dólares. El 26 y 28 de junio, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos debatirá un proyecto de resolución que exige la liberación inmediata de los presos políticos de Nicaragua. Además, insta a sus miembros a redoblar los esfuerzos para el cese de las violaciones a los derechos humanos en el país. El texto fue redactado por Canadá y avalado por Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Estados Unidos y Uruguay. Nicaragua se retiró de la OEA el 19 de noviembre de 2023, convirtiéndose en el segundo país de América Latina que abandona el organismo después de Venezuela. un saludo Música Música Música